Empezó la limpia, los del sombrero abaten a cinco escoltas privados de Iván Archibaldo. En un nuevo episodio de adversidad que azota al estado de Sinaloa, se ha desatado una pelea interna en el cártel de Sinaloa que promete cambiar el panorama del cártel en México. Esta vez, él ha dejado a cinco escoltas privados de Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo, Guzmán, abatidos por, los del sombrero. Pero lo que hace este evento aún más significativo es quien está detrás de estos topones. El líder de, los del sombrero, no es otro que el Mayito Flaco, hijo de Ismael, el Mayo, Zambada, quien busca vengar la traición que, según él, sufrió su familia por parte de, los Chapitos. La rivalidad entre, los Chapitos, e Ismael, el Mayo, Zambada, uno de los capos más longevos y poderosos de México, ha escalado desde que se rumorea que los hijos de, el Chapo, traicionaron a, el Mayo. Supuestamente, fueron ellos quienes entregaron información a las autoridades estadounidenses que llevó a la captura del líder del cártel de Sinaloa. Tras esta traición, el Mayo, fue detenido y, aunque aún no ha sido extraditado, su arresto desató una furiosa búsqueda de adversidad por parte de su hijo, el Mayito Flaco. Conocido por su discreción y bajo perfil, el Mayito Flaco, cuyo nombre real es Ismael Zambada, ha estado al mando de una facción del cártel de Sinaloa desde la caída de su padre. En contraste con el estilo público y ostentoso de, los Chapitos, el Mayito Flaco ha optado por mantenerse en las sombras. Sin embargo, tras la detención de su padre y el presunto papel de traición de Iván Archibaldo y sus hermanos, decidió actuar. Los del Sombrero, bajo su liderazgo, se han dedicado a topar selectivamente contra aquellos cercanos a, los Chapitos, buscando debilitar su control sobre el cártel. El más reciente de estos topones resultó en la emboscada que terminó con la vida de cinco escoltas personales de Iván Archibaldo en una zona rural de Sinaloa. El topón no es solo una señal de la adversidad que se avecina, sino un mensaje claro, el Mayito Flaco, no olvidará la traición a su familia. Los escoltas de Iván Archibaldo, abatidos en una emboscada bien planeada, representan un golpe directo al corazón de, los Chapitos. En el mundo del cártel, atacar a los guardaespaldas personales de un líder es una clara muestra de poder y desafío. Los del Sombrero, no solo buscan topones por la detención de El Mayo, sino también recuperar el control de las rutas clave que ahora dominan, Los Chapitos. Estas acciones tienen el propósito de desestabilizar el liderazgo de Iván Archibaldo y sus hermanos, al mismo tiempo que envían un mensaje a sus aliados, nadie está a salvo. Hasta el momento, Iván Archibaldo no ha hecho declaraciones públicas, pero se espera una respuesta por parte de, Los Chapitos, en los próximos días. La pelea interna en el cártel de Sinaloa parece estar escalando a niveles sin precedentes, y con la presencia de facciones como, Los del Sombrero, Sinaloa podría sumergirse nuevamente en una ola de adversidad y represalias.